El operador que hacía el turno de la planta habló sobre lo sucedido y el susto que pasó cuando ocurrió la emergencia, que terminó afectando gran parte de la infraestructura en la parte exterior y el cuarto de máquinas. Sentí un común que se dispararon las plantas y cuando las plantas se disparan ahí mismo corría cerrar toda la excitación del tablero y fui a cerrar la cortina de atrás de la planta para que no me entrara, para que ya vi que se había reventado un tubo entonces cerré para que el agua no se entrara y yo cerré y cuando vi por ahí cuatro pasos, más o menos cinco, sentí que el agua me empujó y me tiró al suelo ahí mismo y una no me dio tiempo de ir como a desautomatizar inmediatamente. Al sitio llegaron funcionarios de EPU, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad y miembros del Ejército Nacional para atender el incidente que pudo haber ocasionado una emergencia mayor si la tubería se hubiera afectado un tramo más abajo. Esta ruptura en el tubo generó un derrame de agua, el cual también a su vez proporcionó todo un tema de material de arrastre que llegó hasta el cuarto de máquinas. Es así como tenemos afectaciones en este momento en la infraestructura de la PCH, en lo que tiene que ver con la turbina, los generadores, los tableros eléctricos, transformadores, etc. En este momento nos encontramos haciendo un diagnóstico para evaluar las pérdidas materiales que generó esta ruptura de este tubo y contarles comunidad urrabeña que gracias a Dios la integridad y la vida de nuestros colaboradores no se vio afectada. Hemos identificado la necesidad urgente de realizar un mantenimiento correctivo a esta tubería de la pequeña central hidroeléctrica, una tubería que tiene alrededor de 60 años en operación y en funcionamiento. Se ha manifestado que el tubo que lleva el agua por gravedad a la planta tiene al menos 60 años, lo que permite descubrir la obsolescencia de esta infraestructura que debe cambiarse en un mediano plazo para evitar nuevos inconvenientes.